Lo que nos ocupa hoy es la economía, entonces yo trataré de hablar lo menos posible y se trata sobre todo de que entre vosotros pues dialoguéis, esto me parece bien, esto que has dicho no me gusta tanto, pues digamos que el hilo conductor del debate es digamos la crisis económica, dónde creéis que está el origen de la crisis, cómo se ha gestionado esta crisis y si veis algún tipo de solución, cuál es vuestra solución digamos a la crisis y qué os pensáis de cómo se está gestionando actualmente, quién quiere ser el primero en pensar, Adrián, pues venga. Bueno, la crisis española en particular está causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria que había producido una enorme cantidad de ingresos, trabajo y actividad económica desde más o menos desde el año 1997 hasta el 2007 y cuando se produce el estallido un 10% de la economía desaparece y se intenta compensar con gasto público, llega un momento en que el Estado español ya no puede endeudarse más en los mercados y empieza a hacer recortes y toda la actividad económica que había ya venido cayendo cae mucho más y llegamos a la tasa del 23-24% de paro y 6-7% de déficit público actual. A ver, yo el tema de la crisis me gusta ya romper un mito, ¿vale? Se está diciendo la crisis pues porque es la que estamos viviendo ahora, ¿no? No estamos viviendo la del 29, la vivieron gente que muy poca queda viva y es como que ahora hay una crisis que es que hay que cambiar el modelo pero seguir dentro de un capitalismo y es que al final es parte de la misma mentira porque es que no es una crisis que sea separada del capitalismo, es una crisis que forma parte del capitalismo, el propio funcionamiento del capitalismo. Los propios capitalistas te dicen, oye, que es que para que funcione esto pues tiene que haber crisis, ¿no? Y no solo crisis sino, bueno, ciclos de superproducción y de recesión que causan contaminación, causan destrucción de los bienes naturales, causan destrucción de los derechos sociales, externalidades, bastante más tipos de externalidades porque esto solo es un fallo de mercado, todo lo de la contaminación que son las escenariales, tiende a la competencia imperfecta que quiere decir que todas las empresas tienden a hacer monopolios desde siempre en todos los países, no solo en España sino en cualquier país desde Guatemala que también es un sistema capitalista, desde Colombia que es un sistema capitalista bastante hundido por ejemplo y hasta Estados Unidos o España y además el capitalismo se alimenta de la desigualdad y de las enfermedades laborales y sociales. Son los dos pilares sobre los que se apoya el capitalismo, ninguno otro más y es todo lo que nos han dicho, esa es mi opinión. Bueno, sí, y que, una cosa más, perdona, que todo esto se produce simplemente por un fallo de visión como... es la fe ciega en el crecimiento, como que el crecimiento nos va a salvar y igual si de todas las personas que estamos aquí yo tengo 25, vosotros tenéis 5, al año siguiente yo gano 50, vosotros ganéis 4, estamos creciendo, ¿no? pero vosotros estáis peor. Entonces esta fe ciega en el crecimiento es lo que nos está llevando a este punto, es mi opinión. Comparto bastantes argumentos incluso con los dos, incluso contigo. El origen de la crisis creo que efectivamente tiene origen en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora, tenemos que ver por qué se produjo la burbuja inmobiliaria en España y por qué no se produjo en otros sitios. La burbuja inmobiliaria en España se produjo básicamente porque el Banco Central Europeo bajó artificialmente los tipos de interés y claro, aquí en España el modelo productivo no estaba... somos un país pobre y si hay crisis ahora mismo... o sea, no es que haya crisis, yo creo que no hay crisis en España. Simplemente que ha estallado la burbuja, ha estallado la ilusión, se ha acabado la fiesta y ahora nos damos cuenta de que tenemos unas instituciones, unos sindicatos, unas regulaciones, unas leyes, unos políticos, un tinglao político montado de tal forma que ahora mismo somos un país... ahora mismo vemos lo que hemos sido todos estos años. Otra cosa es que gracias al Banco Central Europeo hemos tenido unos años de fiesta, ha ido todo muy bien, nos hemos comprado BMW, ha sido todo muy divertido y ahora se ha acabado la fiesta. Comparto con él que esto es un mal endémico de todos los países, puede pasar en todos los países aquí en España porque somos... no sé, supongo que será por... el que es historiador supongo que lo sabrá más, supongo que será a lo mejor más ligado a que nosotros teníamos antes la peseta y podíamos ir devaluándola y tal, entonces la gente tenía la falsa ilusión de que los pisos subían de precio y tal, cuando eso realmente no es así. Sí, es un poquito más complicado, digo que algo tendrá que influir también en que la gente dice a mí me costó dos millones, ahora lo vendo por diez, no ha ganado ocho, lo que pasa que... Puedo hacerte una pregunta, entonces tú crees que es la intervención del Estado lo que ha provocado la crisis porque no ha dejado al mercado autoregularse? Sin duda alguna. Vale, y tú crees que el mercado se autoregula siempre, o sea, es un beneficio de los mercados que se autoregulen. Es que el mercado, la gente no entiende lo que es, el mercado no son cuatro personas en una oficina, el mercado son tú, él, estos tres de aquí, viniendo a una cafetería y diciendo si nos gusta el café o no. Vale, y el mercado, por ejemplo, el mercado de coches autoregula, por poner un ejemplo de mercado. Por supuesto, por supuesto, pregúntale a Renault, pregúntale a General Motors. Podemos preguntarle a Toyota, esto voy a acercarlo a la cámara para que se pueda ver. Es un cementerio de coches nuevos que están repartidos y creciendo por toda Europa, que son de coches que no bajan su precio pero sin embargo están siendo abandonados, ocupando un terreno y haciendo un daño medioambiental que nos puede provocar la propia extinción de nuestra propia especie. Y esto es lo que llaman el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado quiere decir, pues yo que soy el gran empresariado, puedo tener el poder de dejar coches por ahí abandonados, de dejar cementerios gigantes de coches, porque el mercado se regula y llegará un momento en el que la gente quiera comprar coches, pero la gente no está comprando coches ahora mismo, ahora mismo se están sobreproduciendo coches y yo creo que esto es una prueba. Eso no, claro, pero eso no... En el final este tenemos uno también. Y no pasa nada, es perfectamente normal. Mientras las pérdidas sean privadas y las comas la propia empresa no hay ningún tipo de problema. Bueno, a ver, ¿qué es el tipo de problema? Bueno, el problema de España, o sea, las crisis inmobiliarias son muy conocidas y se han producido en todos los países a lo largo de toda la historia. Es un clásico. Lo que pasa es que España es la primera gran crisis inmobiliaria que tiene en toda su historia debido a la irrupción del euro, que facilitó mucho el crédito y los bajos tipos de interés del gobierno central europeo. Pero realmente lo que ha marcado esta crisis y ha hecho que sea en España especialmente profunda es el hecho de que realmente España tenía y venía teniendo un sistema productivo muy poco competitivo. No tanto porque se trabaja en pocas horas, como se suele decir mucho en Alemania, sino porque la inversión en capital siempre ha sido en España históricamente baja y la innovación siempre ha sido históricamente baja. También hay que sumarle a ello que el Estado español históricamente, ya se ve desde finales del siglo XIX, siempre ha tenido una capacidad de recaudación muy baja. O sea, es increíble que con el PIB que tiene España, el PIB que tiene España, tenga esa recaudación fiscal. Y es debido a que en España históricamente la economía sumergida y la ilusión de impuestos por parte de las grandes fortunas, pero también por parte de aquellos sectores que están poco regulados, o sea, porque realmente en España siempre han soportado con sus impuestos los funcionarios y los trabajadores de empresas grandes y medianas. Todo lo que es el sistema de pymes, autónomos y otros sectores siempre han ido de impuestos. Entonces, si tú sumas una economía poco competitiva, sumas un sobreendeudamiento y sumas una ilusión fiscal que hace que el Estado no pueda apoyar la actividad y no pueda ayudar a los mercados a autorregularse, porque si es verdad que los mercados tienen capacidad de regulación, pero si estudias profundamente, por ejemplo, la economía soviética y haces ese esfuerzo, te darás cuenta de que también es... Y bueno, la economía soviética y la economía que vino después de la Segunda Guerra Mundial también se está a la conclusión de que cuando el mercado se desmanda tiene que intervenir el Estado hasta que se vuelva a autorregular. Es que esto de que el mercado se autorregula y de que el crecimiento es una obsesión de los mercados, yo es que es una cosa con la que no puedo estar de acuerdo ni contigo ni contigo, lo siento. O sea, el mercado no se autorregula, el mercado tiende al monopolio. O sea, cada vez hay menos posibilidad de elegir. Y esto no es porque haya un señor del Estado que diga, usted, 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 monopolícense. No, no, no. Vamos a ver. Esto es porque, como por ejemplo, las gasolineras están saliendo estos días, los señores empresarios deciden, oye, vamos a poner entre todos los precios. Hacen cárteres, establecen... Y esto es lo que llamamos economía de mercado, lo que llamamos los mercados. Los mercados tienden a ser monopolios siempre. Tienden a descartar cualquier tipo de fórmula cooperativa de trabajo. ¿Vale? Y esto, esto del crecimiento puede parecer muy deseable a priori, pero es que el crecimiento solo implica producir más este año que el año anterior, y que el año anterior y que el año anterior. Producir más no siempre es bueno. O sea, si estás produciendo demasiado, estás produciendo más de lo que puedes producir, está claro que producir más no siempre es bueno. Es como decir, este año he estado de puta madre porque he comido el triple de que el año anterior. Bueno, pues si usted tiene sobrepeso, usted no lo está haciendo bien. Usted está comiendo demasiado. Esta es mi opinión sobre el tema de que se autorregulan los mercados, porque además, fíjate, el negocio más libre del mundo, el negocio que no tiene ningún tipo de intervención, si termina ya, perdón, es el de la droga. El de la droga es un negocio que se supone que, al ser ilegal en la mayoría de países, no tiene ningún tipo de intervención, sin embargo, vemos que son los mismos bancos y los mismos intereses financieros privados, privados y los mismos estados interviniendo, que son los que están llevando el negocio de la droga igual que cualquier otro tipo de negocio. Entonces, el mercado libre no existe. No existe la posibilidad de tener un mercado libre a no ser que haya igualdad de oportunidades. Coincido plenamente contigo con absolutamente todo lo que acabas de decir. Absolutamente todo. No obstante, no hay que confundir eso con el capitalismo. ¿De acuerdo? Porque el capitalismo es la ausencia, o sea, es el libre comercio, o sea, el libre intercambio de bienes y servicios entre individuos. Punto. No hay nada más. Libre intercambio de bienes y servicios entre individuos. Yo no sé si vosotros habéis montado alguna empresa. Bueno, yo llevo desde los 15 o 16 años montando negocientes legales e ilegales. Y haciendo mis... ¿Es verdad? ¿Legales? ¿Verdad? Me da igual. A los 15 o 16 años, lo que sea, yo estaba arreglando ordenadores por ahí para sacarme perras y todo eso. Enseñaba niños inglés. Hacía un montón de cosas para ganarme yo dinero. Luego empecé ya metiéndome en jaleos legales y todo esto. Vale. A ver. Un negocio que no crece es un negocio que está muerto. Esa es la primera ley que aprendes. ¿Por qué? Pero es un negocio, no un conjunto de una economía. A mí. Pero es que el conjunto de economía es un agregado de un montón de negocios individuales. Entonces, yo solo te digo una cosa. El paro de España, por ejemplo. No te digo yo mejor cómo lo arreglaría, ¿vale? Porque yo no lo sé. Nadie no te... Yo solo sé que... Yo contando lo que pago de impuestos con mis empresas. Yo he dado trabajo en el último año más o menos a unas 10 personas. Lo que pago de impuestos, solo por ese tipo de personas, los impuestos que pago de extra, por la luz, por la gasolina, por regulaciones del ayuntamiento, gestión de aceites, todas estas cosas. Al mes podría contratar a 6 personas más. Podría casi duplicar mi plantilla. Si le bajan el salario, no te cuento. ¿Eh? Y si además... Y si le bajan el salario, sería la hostia ya. Si le bajan el salario, ya puedes contratar a las 1000 personas. A ver, yo siempre les digo lo mismo a todo el mundo. ¿Tú qué preferirías? Que yo te pagase a ti porque ahora mismo... Imagínate que posiciono el salario mínimo, ya que el salario mínimo es tan bueno, hay que subirlo, lo dice todo el mundo. Ahora mismo que yo, teniendo a estos empleados, y sé que con lo que... Ahora mismo voy con los números justos, ¿vale? Ahora me dicen, vale, a partir de mañana vas a tener que pagar... Si ahora pagas 650 al mes, ahora vas a tener que pagar 1200 al mes. ¿Consecuencia? Yo con el mismo dinero no, porque al pagar más dinero por cada persona, luego tengo que pagar el doble en seguridad social. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que a lo mejor el 60 o el 70% de la gente se iría a la calle o a lo mejor cierro puertas y me voy del país. Esa es la consecuencia. Entonces, tú no es que busques el crecimiento. El crecimiento es la consecuencia de que estés haciendo las cosas bien y que la gente elija tu producto. Porque si tu producto no es lo suficientemente bueno, la gente lo va a comprar. Y eso es lo que pasa. Porque yo no... Hay que saber qué es lo que pasa en el mundo, ¿vale? O sea, este mundo tal como es, si vemos las carreteras, si vemos los parques, vemos los edificios, los aires acondicionados, todo lo que puedes ver ahora, es todo gracias al capitalismo. Es gente como Henry Ford, es gente como Bill Gates, gente como Nikola Tesla. Gente como la Unión Soviética, por ejemplo. Es verdad, la firma Lada fue, gracias a la firma Lada ahora tenemos coches todos. No fue gracias a Henry Ford y en las fabricaciones en masa, no. Henry Ford, por ejemplo, que no fue ningún... Henry Ford, esto que voy a decir es cierto. Y tú como estudiador a lo mejor hasta lo sabes. Todo esto de la jornada laboral de ocho horas, ¿vale? Y de subida de salarios... Si no, mira Fordismo. Toda la subida de salarios y todo esto. Henry Ford tenía matones fuera de los cuarteles de la Ford para que no se acercase ningún sindicalista. Y les pegaban palizas si se acercaban los sindicalistas. Aún así, él, por propia voluntad, porque ya que tenía dinero podía hacerlo y creía que eso beneficiaría tanto a los mismos trabajadores que podrían además comprar coches y a él también le beneficiaría, es el mutuo beneficio. O sea, yo le ayudo a él para que él me pueda ayudar a mí luego. Él dobló, o sea, duplicó el salario de todos los trabajadores de la fábrica y además instauró la jornada que no pasase de ocho horas para que pudiesen conciliarla con la vida laboral. Y fue un capitalista el que lo hizo. Entonces hay que esperar a que llegue cada X años un capitalista muy generoso, muy bondadoso, no. El problema de fondo del capitalismo es que el capitalismo equipara la libertad con la solidaridad, ¿vale? Con el concepto de solidaridad. Y saca la igualdad de la ecuación, ¿no? La igualdad es algo que estaba en la primera revolución francesa, liberteo, egalite, fraternite. Y es algo que nos sacamos totalmente de la ecuación. Pero el problema es que el crecimiento solo se puede conseguir y se ha demostrado a través de la pobreza de la mayoría de la gente. O sea, un país que genera riqueza es porque está generando pobreza sobre la mayoría de su ciudadanía. Y eso es así desde el punto de que se tiene que ver con una tarta. Todo el dinero del mundo es una tarta, cada cual tiene su trozo de la tarta. Y cuanto más trozo de... Sí, la tarta es muy repetida, ya lo sé. No, 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 me refiero porque en la prehistoria no había tarta. Bueno, en la pastilla no había tarta. O ha ido creciendo la tarta o han ido multiplicándose las tartas. No, no, por supuesto, ha ido creciendo la tarta, se ha ido inflando la tarta, ¿no? Porque al principio era una masa y se ha ido inflando la tarta. Y bueno, en esa estamos que se nos está diciendo que para alcanzar riqueza hay que conseguir que vengan más millonarios a pagarnos menos por trabajar. Y ese es el pilar del capitalismo. Que el beneficio de un individuo asocial beneficia a la mayoría. A social, sí, porque en la dicotomía al explicar el liberalismo se separa al individuo de la sociedad, ¿no? Yo soy un individuo que soy muy bueno porque quiero producir una actividad, pero es que hay una sociedad que me limita con impuestos, con tasas. Entonces, lo que estamos creando es como modelo. Y a través del marketing, además, estamos proyectando un individuo asocial que es el modelo a seguir para conseguir un crecimiento. Y ese crecimiento, lo que se está viendo en la reforma laboral última, es que esa flexibilidad laboral que piden los liberales, ese crecimiento que se pretende buscar, es a través del decrecimiento del dinero que tienen las personas en su poder. Adrián, a mí me interesa que la gente sea rica y pueda venir a comprarme a mí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. La que está liando zapatero. Y no estoy de acuerdo porque yo creo que basáis vuestra tesis en argumentos bastante endebles. Porque, por un lado, ese argumento de, bueno, si yo no pago impuestos, podré contratar a seis personas más, incluso a lo mejor le subo el sueldo. Los impuestos son una base importantísima y eso ya lo demostró Keynes y otros economistas que vienen después de él, para que las personas consuman y para que las personas puedan producir, para que los empresarios puedan producir empleo. Porque si tú no tienes una seguridad social, tú no tienes una educación u otros servicios gratuitos asegurados, la gente ahorra, aumenta su base de ahorro. Y tú que entiendes de economía sabrás que si la tasa de ahorro se va elevando continuamente, el consumo baja y el paro aumenta con las consecuencias. Entonces, debe de haber ahorro para que puedan haber proyectos empresariales que puedan ser gestionados a través de los bancos, pero la tasa de ahorro, si es muy elevada, hunde la economía. Y luego, por otra parte, el enfoque de la tarta, yo no lo tengo nada claro. Y yo lo que veo es que más que una tarta, el capitalismo es una pirámide. ¿Y para qué? Y no una pirámide perfecta, sino más bien una pirámide que sus primeros escalones incluso pueden ser iguales. En el sentido de, tú consigues crear más prosperidad y más riqueza en la medida de que seas capaz de aumentar el poder adquisitivo de las personas que conformarían lo que nosotros denominamos clases medias, que son las que realmente consumen en un país, porque las clases altas normalmente tienen tasas de ahorro elevadísimas, porque lo necesitan, hombre, lo necesitan para sus proyectos empresariales, porque, hombre, hay tanto, necesitan una tasa de ahorro muy elevada porque lo necesitan para sus proyectos empresariales, y entonces al final quien gasta el 90-95% de sus activos son las clases medias. Esas clases medias consumen productos como tablets de Apple, ordenadores, casas, que son las que al final generan riqueza. Si vienes el IBEX 35, casi todas las grandes empresas no fabrican, el IBEX 35 no fabrican productos de lujo, fabrican productos que consumen las clases medias mayoritariamente. Y una clase empresarial con unos recursos muy elevados no tiene esa capacidad de consumo y la economía se basa en la capacidad de consumo. Si baja la capacidad de consumo, sabes perfectamente que si baja la capacidad de consumo un 3 o un 4% en tan solo un año, se puede producir una bajada de ingresos en un estado brutal que lleva al paro. Los empresarios tienen que despedir. Al final el capitalismo es un equilibrio y si rompes un equilibrio y cruces una crisis como esta, te vas a enfrentar a un desastre social y a un desastre económico que no pueden arreglar las casas empresariales solas.